De las últimas administraciones municipales solo tienen quejas y reclamos. El estado que guardan muchas calles en Tuxtla Gutiérrez visibiliza el descontento de la ciudadanía. Desde que inició el servicio del Conejo Bus, le dieron una arregladita y ahorita como ve ya se destruyó la calle. Entonces lo que estamos solicitando al municipio es la pavimentación para ver si por ahí nos escuchan y nos apoyan con la pavimentación de la calle. Se presentó un documento solicitando el arreglo de la calle y ya tiene tiempo que se ha venido gestionando pero hasta el momento no nos han escuchado. Entonces esperemos que la nueva documentación que se está presentando ahorita ya nos hagan un poquito de caso por la necesidad que hay. Aquí es la ruta de la línea 2 de los microbuses. Primero pasaba el Conejo Bus y ya después lo cambiaron por las combis. Entonces como hay mucho tráfico pues han hecho rellenitos pero con muy ligeros. Cuando viene el tiempo de lluvia todos los agujeros se vuelven a destapar. Construyeron la escuela Hampton aquí sobre protección civil. Entonces se abrió una afluencia mayor aquí. El asunto va más allá de lo complicado que es transitar las calles. Es una cuestión de seguridad. Los vecinos viven en zozobra esperando nunca ser sorprendidos por la delincuencia. Y aparte de arreglar la pavimentación pues que vea lo de la luz, la vigilancia también. Porque de noche aquí como circula mucha gente pues es hasta cierto punto peligroso. Porque hay momentos que han asaltado en estos lugares. Aunque la zona está en desarrollo y cada vez es más transitada, a nadie parece importarle. Por ahí circula la comunidad del Hampton School y colaboradores de la Secretaría de Protección Civil Municipal. Lo que pasa es que es una calle principal que acaban de construir acá un colegio. El colegio School o algo así, ¿verdad? Entonces arribita sobre el libramiento está Protección Civil. Entonces esta calle la agarran como avenida principal para bajadas de ambulancias, pipas llenas de agua con alguna emergencia de algún incendio. Entonces pues van rebotando los vehículos y como ve la calle se encuentra bastante destruida. Es que son seis colonias que convergen pues. Entonces póngale que sean unas, póngale unas 400, como 2000, 2500 gente. Pues son las que tienen uso de esta circulación. Aparte las que pasan de libramiento para ahorrar tiempo y no salir por allá, por acá pasan pues, para el centro pues. Estamos hablando desde la 13 hasta la 17, hasta libramiento. Libramiento norte es fraccionamiento la llave, el Miramar, Penipac, Niño de Atocha, Niño de Atocha y Nuevo Mirador. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ortoñez, Alerta Chiapas.